Voy a presentar sin más el primer ponente, el ponente, es Héctor Domínguez Rubalcada, que nos va a presentar la ponencia intitulada Policías, Policidas y Sicarios, Masculinidades Criminales en México. Héctor Domínguez Rubalcada es profesor investigador en la Universidad de Texas en Austin, especializado en sexualidades, género y violencia en la literatura y la cultura latinoamericanas. Es autor de la modernidad abyecta, formación del discurso homosexual en Hispanoamérica, 2001, de la sexualidad a la violencia de género, 2014, Nación Criminal, Narrativas del Crimen Organizado y el Estado Mexicano, 2015, y Translating the Queer, 2016. Es autor del libro Desmantelamiento de la Ciudadanía, Políticas del Terror en la Frontera Norte, 2011. También ha coordinado los volúmenes entre las puras aristas de las armas, violencia y victimización en Ciudad Juárez, 2006, Gender Violence in the U.S.-Mexic Order, 2010, Diablos Interdisciplinados sobre la violencia sexual, 2012, Trácticas y Estrategias contra la violencia sexual, 2015, y La Cuestión del Obvio, Acercamientos Interdisciplinados a la violencia homofóbica, 2016. Numerosos artículos y capítulos de libros sobre género, sexualidad y violencia en el arte visual, el cine y la literatura latinoamericana han aparecido en revistas especializadas y de difusión. Le dejo las palabras y más, para que luego tengamos mucho tiempo para discutir. Bueno, pues, antes que nada, agradezco mucho... Ay, no, esta invitación, realmente es muy rico estar entre gente de la cual se puede aprender mucho. Eso estoy haciendo, aprendiendo. Esto que voy a presentar es un poco refrito, es un poco autoplagio, otro poco exploraciones que estoy haciendo con mi nueva investigación sobre gandallas, en México. Por mucho tiempo he estado trabajando la figura del feminicida en la literatura y cine, en el teatro, en México, básicamente lo que se ha producido en torno a Ciudad Juárez. Y puedo concluir de una manera tentativa, que son subjetividades que se nos escapan, que están debidamente ocultas. Muy pocos sabemos de ellos. Es decir, estamos ante un vacío ficcional, que tenemos que llenar con nuestros propios prejuicios. En una investigación seminal que hicimos allá por el 2002, encontramos que entre periodistas, académicos, policías, amas de casa, y toda la gente que se dejó entrevistar en Ciudad Juárez, había como 32 hipótesis respecto de quién mataba a las mujeres. Es decir, no sabemos nada. Y esto se debe a que hay una voluntad férrea por parte del gobierno mexicano para que no se investigue a fondo. Es decir, no es que no se esté investigando por flojera, por omisión, porque no tienen recursos, no. Sino porque no se quiere investigar. Es uno de los puntos ciegos que tenemos con respecto a las narrativas de la violencia en México. En las evasivas a investigar, en el extravío y alteración de expedientes, esto es todo lo que he encontrado ahí como forma de no querer investigar, en la creación de chivos expiatorios mediante tortura, y en la persecución a los informadores y a los críticos de la violencia, podemos encontrar los trazos de un sistema de protección a victimarios en México. Por lo tanto, el feminicidio podría considerarse una política pública. Esta estructura de la mendacidad se compone de múltiples actos comunicativos que diseminan masivamente consignas contra las víctimas y sus defensores y protegen del escrutinio público los indicios que nos lleven a reconocer los mecanismos de la impunidad. En mi libro, Nación Criminal, me refiero al sistema de corrupción e impunidad como la forma de organización del Estado mexicano, por el cual se nos presenta como una estructura criminal frente a sus propias leyes. Un Estado que va contra sí mismo. Asimismo, este modo criminal de ser Estado se asienta sobre una forma de gobierno que depende de la violación de los derechos humanos para su prevalencia. Es significativo que, en su mayoría, los asesinatos de comunicadores y activistas de derechos humanos sucedan tras hacer señalamientos sobre la simbiosis entre servidores públicos y grupos criminales. La organización de los mexicanos en exilio, basada en el Estado de Texas, reúne en su mayoría a personas perseguidas por estas razones. Más que la imagen desoladora e incómoda de los cuerpos de las víctimas y la propagación de una subjetividad carente de remordimiento que distancia al asesino de la significación de su acto, lo que más aterra de la creciente violencia feminicida y homicida que experimenta nuestro país es el hecho de que existe una voluntad institucional de proteger a los victimarios. Una casi total impunidad sostenida sobre firmes andamiajes de corrupción lo evidencia. Ninguno de los cálculos baja del 90% de impunidad en México. Los más altos son más o menos el 98%. Quiere decir que es casi total la impunidad. No tenemos aquí un sistema de castigo de ningún delito ni los que están en la cárcel, en su gran mayoría, no cometieron los delitos que están pagando, como nos lo muestra la película Presunto Culpable. Cuando el asesinar carece de consecuencias legales, además de la ley que prohíbe matar, se derrogan las líneas éticas que definen a lo humano en el pensamiento de Occidente. Lejos de un simple acto excepcional, estamos ante una voluntad sistémica de destruir a la especie. Cuando hablo de la deshumanización del victimario, quiero entender un proceso de pérdida del sentido en el plano de las significaciones éticas y afectivas. Esta ausencia de valor de la vida humana, avalada por las instituciones, aunque sea por omisión, trasciende lo colectivo para resultar en una ausencia de las bases que sustentan al Estado. Pero esta deshumanización es también la eliminación de los derechos humanos de un sector de la población que no goza de los privilegios ciudadanos básicos como el de proteger la vida, con el fin de convertirlos en cuerpos desechables. Kevin Baird, maravilloso libro de Impossible People, y Melissa Wright, Impossible Women, han reflexionado mucho sobre este asunto de la desechabilidad. Últimamente hablamos ya de sujetos basura, para hablar de estos personajes que no cuentan con ningún privilegio de defensa de derechos humanos, como en el caso de gran parte de la población latinoamericana. Pero los cadáveres, por increíbles que nos parezcan, los actos de extrema violencia al que fueron sometidos, se presentan como un exceso de realidad que trastoca en definitiva nuestros marcos de comprensión de la sexualidad en el contexto de la desigualdad extrema, la economía del placer y la disfunción del propio Estado con respecto a su papel primordial de garantizar la seguridad y la justicia. Estamos pues ante una crisis de los parámetros que habían construido las relaciones de género y las relaciones entre Estado y sociedad, lo que en el lenguaje russoniano se entiende como contrato social. El sujeto feminicida ocupa entonces el lugar del eje de una crisis central general del sistema patriarcal, del que la crisis del Estado de Derecho y la cada vez mayor rectoría de la economía criminal sobre la economía formal son parte constitutiva. Proteger a los feminicidas a través de los sistemas de corrupción e impunidad significa, por lo tanto, proteger a un modo de sexualidad y una economía de la destrucción que pone en duda la eficiencia de los principios rectores y organizativos de la sociedad. Hablar de subjetividad feminicida es, por tanto, equivalente a hablar de la crisis general de la seguridad, los derechos humanos y la economía. Los requerimientos de ser hombre imponen la conformación de un sujeto caracterizado por el ejercicio de la crueldad como condición de género. Pero no se trata de una voluntad de crueldad surgida del individuo extraordinario que actúa en su soledad como serían los asesinos seriales del cine hollywoodense sino una voluntad impuesta por un grupo de hombres que habrán de aprobar o desaprobar la masculinidad de sus afiliados. Ya en otro trabajo me he referido a las masculinidades violentas construidas en el contexto del dominio del crimen organizado en México con el término lupenmachismo aludiendo a un estatuto criminal que se articula como fuerza política corporativizada que ya Leon Trotsky, usando el concepto marxista lupenproletariado había observado en su análisis del corporativismo desarrollado como estructura política de base del PRI. En este corporativismo, como hace rato yo lo comentaba hay que incluir también a las organizaciones criminales como organizaciones que están también actuando bajo esta gran estructura monolítica que es el Partido Único. Quiero proponer que con el advenimiento del sistema neoliberal este corporativismo establecido en el periodo post-revolucionario deja de manifestarse solamente como un engranaje del partido para someterse en gran medida a la rectoría de la economía criminal. En este sentido, sin negar las aportaciones importantes a los estudios de la psicopatía y sociopatía de la ciencia de la conducta es necesario enfatizar los factores de constitución de subjetividades masculinas en el plano de los marcos de legitimación que las sancionan dentro de las relaciones políticas y económicas de poder. En este sentido, tendríamos que hablar de crimen autorizado que es un concepto que Carlos Espector ha propuesto hace poco. El juicio oral de seis implicados en la desaparición, esclavizamiento y asesinato de al menos 11 mujeres jóvenes, cuyos restos fueron encontrados en las inmediaciones de un paraje conocido como Arroyo del Navajo a unos 20 kilómetros al sureste de Ciudad Juárez nos ha permitido un mínimo avance en la comprensión de esta saga misógina. Los ahora condenados a 697 años de cárcel cumplieron el papel de enganchadores a través de anuncios de empleos para reclutar a las posibles víctimas en negocios como tiendas de ropa, tiendas de barrotes y una agencia de modelos. Aquí el desempleo se incluye como un factor de riesgo para las mujeres. En sus solicitudes de empleo, ellas proveían información de su familia que sería posteriormente usada para amenazarlas con tal de mantenerlas en reclusión obligadas a ofrecer servicios sexuales y de narcomendalero. Llama la atención que muchas de las víctimas eran oriundas del mismo sector de la ciudad que los victimarios. Para ello, en algunos casos, ellas eran secuestradas por personas conocidas. Cumplir un papel determinado, enganchar por engaño, secuestrar a conocidas, vigilarlas constantemente y castigarlas hasta la muerte, convierte a la acción criminal en un empleo. Y con ello, es posible concebir a estos hombres no como sujetos excepcionales, sino como hombres que trabajan para proveer para la familia, como se espera en una sociedad patriarcal tradicional. Los testimonios de los familiares de los victimarios enfatizan estos rasgos de hombre trabajador irresponsable como argumento para no considerar los criminales. La capacidad de evitar dos normas de conducta radicalmente diversas habla de un sujeto sometido a dos mandatos de género a la vez distintos y continuos uno del otro. Se trata del patriarcado tradicional que los ubica como padres de familia proveedores frente al mandato construido desde la organización criminal. Como en otros casos, de doble moral, como el clóset homosexual, la sexualidad de Mayate, Chichifo, Chacal, o la sexualidad de los sacerdotes pedófilos, la del feminicida aquí descrito, pasa por un proceso de desafección que le permite ejercer su violencia sobre la base de una suspensión de la empatía. Hace rato hablaban de obligarse a reír. Y obligarse a reír en una situación de crueldad implica precisamente romper un afecto. Es como a los caimiles que los obligaban a amar a su perrito, les regalaban su perrito, ya cuando después de un mes estaban encariñados con su mascota los obligaban a matar al perrito y a comérselo. Como un método de romper la afectividad. ¿Qué es lo que está pasando con estos señores en sus tratos homosociales? La distinción que hacemos de la noción de psicopatía es que esta desafección se produce como una norma de la masculinidad. Se trata de un fenómeno cultural de construcción genérica y por lo tanto se refuerza desde las acciones institucionales como la corrupción, el encubrimiento y la complicidad. En este sentido, es más orgullo que vergüenza lo que el criminal experimenta al enfrentar sus cargos ante las autoridades. Los autores del artículo El cinismo del Mili, un militar feminicida, que apareció en la revista Vario Pinto, describen el performance de este criminal en el juzgado de la siguiente manera. Sinto. No es mi deseo responder a ninguna pregunta. ¿Qué es lo que está pasando con estos señores? Contestó Tajantel Mili ante la audiencia después de ser aprehendido en Villa Padilla, Tamaunitán. Era la tarde del 18 de noviembre de 2014, en el juzgado para adolescentes de Sinacantepec, Estado de México, y se le acusaba de feminicidio y trata de personas en contra de una menor. Vestido con el café claro de los uniformes penitenciarios, el exmilitar comenzó a reír de forma estridente y exclamó, ¡Y eso era todo! ¡Para eso me trajeron! La audiencia duró escasos siete minutos, lo retiraron. Afuera, en un pasillo largo, ya con la puerta cerrada, se escucharon todavía sus carcajadas, lanzó una frase más, ¡Me sacaron a pasear! Termina la cinta. Para Mili, todos los derechos están de su parte, y el cinismo es una forma de confirmar su excepcionalidad. Se trata de un performance en el que se puede leer, en primer lugar, una desaproporción entre la atrocidad de sus crímenes y la vaciedad de su respuesta pública. En Mili, a sus 21 años, lideraba desde 2011 una banda que raptaba a adolescentes de entre 12 y 17 años de edad para forzarlas a tener sexo con una red de clientes entre los que destacan sus superiores del ejército y políticos. La banda del Mili, los Inverbes, estaba constituida en gran parte por hombres adolescentes estudiantes de secundaria. De ahí desaparecían las niñas cuyos cuerpos, tiempo después, se habían arrojados al río de los Remedios. La participación de los hombres al servicio del Estado permite abrir interrogantes respecto de las estructuras del gobierno como penetradas y propiciadoras de una cultura delictiva capaz de reproducir sujetos que, como el Mili, se presentan como beneficiarios del sistema de impunidad que ellos mismos han construido. De acuerdo con los reporteros de Barrio Pinto, fueron los agentes de policía y los militares quienes apadrinaron y entrenaron a estos jóvenes que inicialmente pertenecían a pandillas narcomenudistas en el negocio de las armas y de la trata de mujeres. Esto es, la pedagogía de los oficiales significó escalar del crimen menor, el crimen que se ha regularizado en el imaginario del barrio, al crimen que implica la violencia sexual extrema. Tras explotarlas, vendiéndolas a sus clientes, terminaban violándolas multitudinariamente estando vivas o muertas. El Piraña, uno de los miembros de la banda, admite que les gustaba violar los canadeles. Contrario al caso de los integrantes de la banda de tratantes de mujeres y feminicidas procesados por el caso de Arroyo de Navajo en Ciudad Juárez, donde la narración enfatiza la cobertad como subsidaria del lucro de prostituir a las mujeres, en el caso de la banda del Mili, el feminicidio parece ser el objeto último de desaparecer mujeres. De manera que las muertes resultan desproporcionadas frente a las razones que los asesinos expresaron. Es importante hacer hincapié en el hecho de que al menos cinco de las doce mujeres que asesinaron habían sido pareja sentimental de alguno de los miembros de la banda. Este involucramiento sentimental combina dos de los móviles de los feminicidios que se habían analizado de manera separada. La violencia íntima frente a la violencia hecha por actores desconocidos para la víctima. En el documental Señorita Extraviada de Eurde Sportillo ya habíamos encontrado el involucramiento de uniformados en la organización feminicida. En este caso se trata de un grupo de policías municipales de Ciudad Juárez. María había sido detenida por una riña en su barrio debido a disputas por la propiedad. Ella nos cuenta cómo estando encerrada en la cárcel de piedra se resistía a la violación por parte de los policías. Por ello con la intención de amedrentarla ellos le mostraron una serie de fotografías donde se veía a varios hombres violando y asesinando mujeres a manera de divertimento pues se muestran riendo a carcajadas. Otra vez esta risa que encontramos aquí. María nos ofrece una versión no solamente del proceso de humillación y exterminio sino también nos deja asomarnos a los rostros de los sujetos que cometieron el acto. La hilaridad de los hombres ante la agonía de la víctima nos abre interrogantes sobre la naturaleza del goce feminicida. La risa de los violadores y asesinos parece sustentarse en la supremacía esto es la victimización produce el sentimiento de poder dominar y disponer de otro cuerpo. Ese goce del privilegio de matar se replica infinitamente a la manera de una adicción de dominar. Los uniformados han convertido su trabajo en una máquina genocida. Gozar de la protección institucional para matar termina siendo una marca de prestigio que vemos dibujada en los gestos cínicos del Mili y las carcajadas de los policías juanenses. Y les dejo les quedo de ver toda la parte sobre sicarios porque ya me han dado a callar. Muchas gracias. La parte sobre sicarios vamos a tener otra más tiempo. Muchísimas gracias por la articulación tan compleja que ha sido entre ciertas sistematicidades para estatales estatales y sobre todo la subjetivación y no las pospolimidades que están muy interesantes. Luego lo vamos a hacer. Vamos a empezar a la segunda ponente que es Elena Ritondale que es doctorada en filología española con un proyecto de tesis sobre literatura norteña de México narco narrativa y violencia bajo la dirección del doctor Mauricio Zavalgontia Herrera. También forma parte del equipo titular de la revista Mitología Hoy revista de pensamiento crítico y estudios literarios latinoamericanos editada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente realiza su investigación en el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana con una estancia temporal bajo la tutoría del profesor José Manuel Valenzuela Arce cursó el máster oficial en teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad de Barcelona con un trabajo final sobre la crónica contemporánea hispanoamericana y su posición en el campo literario. La relación entre crónica y ficción es uno de los temas constantes de su trabajo a partir de su tesis de final de carrera en la que desarrolló un estudio sobre la obra de Elena Poniatowska. Es periodista freelance y traductora y colabora con una agencia de literatura italiana como revisora de textos. Su ponencia se llama Crónicas del Juvenicidio en las Periferias del Mundo entre el Sistema neoliberal y narco una generación culpable de su muerte. Pues antes que nada muchas gracias una vez más por la mera oportunidad de estar aquí hoy y pues yo empezaré muy lejos de aquí muy lejos de Latinoamérica y muy lejos del narco pero prometo lo ver pronto. En julio de 2001 la muerte de Carlos Giuliani 23 años durante las manifestaciones contra la cumbre del reato de Génova en Italia marcó el fin de los movimientos que en Europa siguiendo la ola nacida en Seattle protestaban contra las medidas económicas llevadas por la globalización precariedad laboral recortes al World of State compromisiones del FMI en las políticas de los estados y si no fue el fin se trató sin duda de una larga pausa interrumpida por los movimientos de los indignados por ocupar el Wall Street tras la crisis de 2008 aquellos días acabados tan mal no afectaron solo los jóvenes italianos pues las violencias contra los que manifestaban fueron dirigidas también a ciudadanos extranjeros en su mayoría europeos que habían acudido a la protesta unos meses después los ataques terroristas contra los Estados Unidos acabaron con cualquier posibilidad concreta de denunciar los efectos de las políticas neoliberales porque frente a la amenaza contra el occidente contra las sustituciones era necesario marcar una diferencia entre los que estaban a favor y los que estaban en contra de las demócratas occidentales y del orden representado por ellas ¿sí? ¿se sienten? ¿por ocho? voy a subir un poco la voz entonces estoy empezando con este argumento en este momento porque hablando de políticas neoliberales me parece imprescindible recordar a que el movimiento en su ocasión a Cassandra anunciando los efectos de nuevo curso de la economía mundial iba a tener sobre todo para los jóvenes de entonces y de ahora como una Cassandra fue silenciado pero sobre todo se trató y logró en cierta medida de criminalizarlo de reducir sus instancias políticas a un problema de orden público culpabilización económica mexicana respecto a la relación entre jóvenes y violencia muy pronto me he dado cuenta de que el juvenicidio y voy a decir el término enseguida es un fenómeno que afecta a distintos países aunque tenga obviamente características muy distintas según las áreas geográficas pero más aún según las condiciones económicas y sociales de sus víctimas bueno en la primera parte de mi intervención voy a dar un momento del marco teórico en el que me muevo sobre todo con respecto a la definición del juvenicidio y luego ahondaré en dos obras muy concretas dos crónicas que son Los Morros del Narco de Javier Valdés Cárdenas y La Guerra de los Cercas de Diego Valdés Cárdenas premenso que se trata de dos obras muy distintas entre ellas y luego explicaré cómo y por qué desde el punto de vista de los pilares teóricos tomó aquí la definición de ahora sí no sé tomó aquí la definición de juvenicidio de José Manuel Valenzuela Arce sociólogo profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte y especialmente me refiero a sus dos trabajos juvenicidio y antes sed de mal Valenzuela amplia en juvenicidio su trabajo anterior que ya está publicado en sed de mal donde hablaba ahondaba especialmente en el caso de Ciudad Juárez en juvenicidio Valenzuela afirma que éste alude a la condición límite en la cual se asesinan sectores o grupos específicos de la población joven condición que a su vez es consecuencia de una multiplicidad de factores de los cuales hace hincapié en la precarización económica y social la estigmatización y construcción de grupos o identidades juveniles desacreditadas la penalización del mal o la fractura de los marcos axiológicos junto al descrédito de las instituciones y las figuras emblemáticas de la propiedad de la construcción de cuerpos territorios juveniles como ámbitos privilegiados de la muerte el narcomundo y el despliegue de corrupción impunidad violencia y muerte que le acompaña y la condición cómplice de un estado adulterado o narcoestado aunque se trate y soy consciente de esto de una herramienta teórica reciente y no muy discutida todavía no muy debatida todavía se puede afirmar que el juvenil comparte ciertas características con el feminicidio aunque se distancie y luego explicaré por qué al igual de este de acuerdo con Valenzuela se encuentra precedido por la violencia simbólica que prefigura y predispone como antes decíamos al acto homicidio suele tener como presupuesto la vulnerabilidad de las víctimas y por esto como acontece en el feminicidio aunque dándose de forma transversal en distintos sectores sociales afecta de manera distinta según la clase social y a esto me refería y quiero referirme en el título cuando hablo de periferías del mundo me estoy refiriendo a los sectores claramente marquinales no era en tema geográfico la diferencia con el feminicidio es que si en este caso la violencia proviene de las consecuencias de la organización social de géneros en el juvenicidio las que hay son estructuras adultocráticas que reproducen sus intereses sobre perspectivas inyuntivas y estereotipadas algunas de las condiciones que pueden causar la muerte violenta de jóvenes se dan prácticamente en la totalidad de los países con economía neoliberal otras como se ha dicho tienen que ver con características particulares de algunos estados como México y se analizarán más detenidamente de entre las primeras cobran importancia la precariedad que implica la reproducción de condiciones sociales de desigualdad y un escaso capital simbólico y también lo que según Bauman afirma cuando habla del hecho que amplios sectores de la población devienen excedentes superfluos o residuales una vez más sus vidas las vidas de estos jóvenes serían entonces proscritas prescindibles sacrificables y esto también se refiere a algunas identidades juveniles como por ejemplo las de algunos pandilleros o por ejemplo de los migrantes no acompañados esto también se está dando en Europa son identidades frágiles porque a la vez son criminalizadas y se encuentran en condiciones sociales que solo le permiten por ejemplo un acceso al mercado del labor o que es un mercado paralegal o directamente ilegal de entre los elementos que acomunan las condiciones de los jóvenes en Europa Estados Unidos y América Latina destaca la construcción de identidades desacreditadas el juvenicidio tiene que ser entendido entonces según sus teóricos como algo que empieza antes del acto de matar a partir del momento en que se construye una imagen criminal del sujeto juvenil en algunas realidades como por ejemplo en los Estados Unidos los prejuicios contra los jóvenes surgen en contextos donde se dan también o se han dado procesos de racialización en el caso europeo y concretamente a partir de la crisis de 2008 de los países más afectados por esta me refiero a mi país Italia España y Grecia de acuerdo con Carles Fecha Ángeles Cavazes y Agnes Paredes lo que ha acontecido ha sido la desaparición directamente la desaparición simbólica de la juventud como actor social su invisibilización como protagonista de la escena pública a su vez consecuencia de la metamorfosis del periodo juvenil que de ser una fase de transición llega a ser una etapa intransitiva debido a la imposibilidad de emanciparse económica y socialmente sin embargo la crisis de 2008 solo ha acelerado dinámicas preexistentes y típicas del neoliberalismo entre estas quiero mencionar una estudiada por Rosana Reguillo porque resulta estrechamente vinculada con la representación de los jóvenes y de la violencia juvenil en su conocido trabajo formas del saber narrativas y poderes diferenciales en el paisaje neoliberal Reguillo insiste en fenómenos como individualismo y competitividad en el caso mexicano del que se ocupa la retórica neoliberista sobre estos temas empieza a partir de la presidencia de Carlos Salina de Gortari en Europa está ya a partir de los 80 pero también tuvo su casandra italiana el per Paolo Pasolini quien afirmó siempre que el consumismo es el nuevo fascismo mostrando a través de su película Saló los efectos extremos en el sentido de una cosificación de los cuerpos bajo dicho nuevo fascismo volviendo a Reguillo Cabecer hincapié en el hecho de que de acuerdo con la autora la exacerbación del individualismo y de la competencia junto con la ruptura de los lazos sociales lleva consigo la sensación de culpabilidad sufrida por los sujetos frente a condiciones de dificultad pobreza o desempleo antes de la crisis mundial las debilidades del sistema neoliberal se ha impuesto y antes de que fueran evidentes las debilidades del sistema neoliberal se ha impuesto el desplazamiento de la responsabilidad de las instituciones a los individuos cada vez más aislados en el caso de México existen algunas características sociales específicas que han permitido que el juvenicidio cobrara una magnitud extraordinaria además de ser un fenómeno muy fuerte en la zona fronteriza en cuyo imaginario violencia y miedo cobran centralidad esto sobre todo con respecto al tema del estigma hacia los sujetos juveniles el juvenicidio en este país acontece dentro de un estado adulterado narcoestado de acuerdo con el análisis de Venezuela el narco siendo el contexto donde el juvenicidio tiene lugar y en este caso por ejemplo en el trabajo sobre el juvenicidio que está publicado en 2011 también se incluye el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aunque no tenga nada que ver con narco y otros discursos esto no solo porque se ha planteado la hipótesis de que hayan sido entregados a un grupo criminal sino porque el narco ya ha llegado a largos sectores del estado al que al mismo tiempo se pide justicia y se considera cómplices en los crímenes para los que se la piden en este sentido el caso de Ayotzinapa parece estremecedor pero interesante porque simboliza este tipo de narración y de sospecha que lleva consigo la intención de desacreditar a un colectivo juvenil de víctimas en el artículo del pasado 5 de abril de la edición online del Universal titulado el narco y Ayotzinapa y me parece extremadamente significativo que el narco es la primera palabra se afirma que la desaparición de los 43 ha sido consecuencia de la pugna entre los dos grupos criminales también se dice que los padres de los estudiantes desaparecidos podrían haber recibido recursos entre comillas por parte de los narcos y que tras negarse a entregar estos recursos a otro grupo criminal han decidido denunciar las amenazas sufridas aquí no se quiere investigar si esto fue cierto o no claramente no es este el momento ni el lugar pero si se quiere destacar el tono de sospecha se lee en el texto era necesario esperar a que presuntos delincuentes dieran a conocer el vídeo para presentar la denuncia y más adelante el articulista añade nada justificaría el menor vínculo del movimiento con el narcotráfico la situación tiene que ser explicada y el deslinde debe ser claro al mismo tiempo sobre la desaparición de los 43 se afirma simplemente en la honesta demanda de justicia de los padres por cierto hubo formas completamente distintas de relatar el acontecimiento por ejemplo la escritora la escrita por Marcela Turati desde las páginas del proceso hubo muchísimas otras formas pero quiero destacar esa porque se ha vuelto muy famosa titulada El rostro de Julio claramente sobre el joven encontrado y rostro donde se decide dejar la palabra a la pareja del joven cuyo cadáver ha sido encontrado desollado a través de las palabras de ella y del tío de Julio César Mondragón Turati logra entregar a los lectores una imagen normal del chico ni santo ni delincuente a través de una visión subjetiva cercana llena de recuerdos anécdotas emociones que quiero decir que normalmente el estigma la construcción de una imagen como estigmatizadas de un grupo social claramente pasa por la deshumanización pasa por el hecho de que se tiene que hablar de un grupo de personas sin caer en el detalle de estas subjetividades o al revés y ese puede ser otro recurso narrativo en el momento de explicar las razones de una acción se construye una individualidad como asesina o loca o sea hay dos formas de llevar a cabo una estigmatización sea olvidando las subjetividades de los sujetos que se va a estigmatizar sea por el otro lado construyendo identidades completamente distintas de lo que se considera normal entonces pues creando el muestro y sobre todo quitando cualquier relación posible entre las acciones del sujeto y del contexto en que éstas se desarrollan entonces olvidando completamente las relaciones entre este sujeto criminal o no o presumido criminal y la sociedad en la que actúa hablando ahora digamos de la relación más específica de jóvenes y narco Juan Villoro desde las páginas de Clarín en la alfombra roja del terror narco ha afirmado el instinto de supervivencia ha llevado a aislar mentalmente las zonas de la violencia mientras los que se aniquilen sean ellos estaremos a salvo significando sus palabras la actitud con que ha sido pensado y relatado hasta cierto punto el narco sobre todo por las personas normales las que no han tenido nunca participación en actividad criminal y que no han querido o podido ver la responsabilidad colectiva de la sociedad en el desarrollo del fenómeno criminal entonces lo que propongo en las crónicas que voy enseguida a analizar es estudiar el uso de nosotros o de ellos ellas como primera herramienta muy simple sencilla como banal simplemente a través de la cual se puede ver desde el primer momento de las narraciones se puede medir la distancia entre los escritores y los actores víctimas de las violencias narradas en el caso de la crónica de Osorno el autor utiliza todas las personas verbales mencionadas pero empieza por el usted dirigiéndose al lector con las instrucciones de uso útiles para empezar lo que define un viaje a lo largo del nordeste de México en la frontera chica luego sigue el yo estableciendo desde los primeros párrafos algunos pilares de su relato Osorno propone un pacto a su lector un pacto entre un tú y un yo donde se aclara que el yo es el principal testigo responsable de la verdad de los acontecimientos relatados la subjetividad del autor las experiencias que vive en primera persona son los que se oponen a la ecuación objetividad igual verdad versus subjetividad igual mentira y esto es un rasgo muy típico del género híbrido de la crónica de acuerdo con todos sus teóricos siguiendo una característica del género a partir de la segunda mitad del siglo XX de acuerdo con sus teóricos entre los cuales claramente no puedo citar todo pero quiero mencionar a Jorge Carrión Luis Albert Chillon Graciela Falvo Darío Jaramillo Budelo y de entre los internacionales Mark Rummer Tom Wolfe además de los conocidos trabajos de Monsiváis al respecto de Gabriel Garza Márquez este aspecto resulta fundamental el del uso del yo de la subjetividad del croniquista porque permite subvertir la idea de que existe una verdad objetiva que lleva a leer el mundo según lógicas maniqueas y que excluye hipótesis interpretativas diferentes o disonantes con respecto a la verdad oficial además Osorno mismo afirma que la violencia mexicana exige una implicación personal total y algo bizarra para tratar de entenderla siguiendo también como él mismo admite una enseñanza de Alma Guillermo Prieto sin embargo Osorno no parece un periodista rando que como él dice con tan muertes en lugar de intentar relatar las historias que había detrás de ellas más bien sugiere escucha mira toma nota como observa también Juan Villoro en su prólogo en el prólogo al texto a la crónica donde opina que Osorno no estigmatiza ni simplifica a su informante por eso aún en el relato de detalle sobre el contexto y las personas que encuentra pues la distinción entre lo importante y lo no importante tampoco tiene sentido cuando cada elemento por muy sencillo pueda parecer ayuda a aclarar el complejo tramado de señales en medio de los cuales él se mueve medio periodista y medio detectivo quizás las cosas tendrían que solaparse pero sobre todo el narrador y antes se mencionaba la importancia de las micro historias como elemento como elemento digamos antiautoritario en el tentativo de reconstruir digamos esta multiplicidad de historias con causas y efectos y en el tentativo de sugerir preguntas más bien que de respuestas entonces la importancia de la micro historia del detalle y la construcción de la crónica de Osorno es esto o sea él incluye estos de canciones páginas de diarios pero también notas personales y voces escuchadas por la calle y muchas cosas más Osorno propone empezar la lectura de su libro Viaje por el apartado titulado Antes de empezar un joven Zeta mexicano el periodista que en esta parte utiliza más a menudo el Nosotros habla desde su papel de habitante del norte su primer relato es entonces su relato de adentro la clave de lectura de toda su interpretación sobre la relación entre jóvenes y narco está quizás sintetizadas en estas palabras escribí mi primera nota sobre los Zetas en abril de 2001 a los 20 años de edad y luego sigue aunque el alfabeto del idioma español está compuesto por 27 signos soy parte de un grupo generacional de mexicanos que será recordado entre unas pocas cosas más por la última letra del abecedario no puedo escaparme soy parte de esta generación Zeta la guerra de los Zeta nos marca dicha afirmación de Osorno es interesante y ambivalente a la vez y tiene todo que ver con el juvenicidio Osorno aquí asume consciente o inconscientemente el estigma con que su generación será posiblemente recordada enseña un marco común y esto si por un lado disminuye la distancia entre él y su objeto de investigación él se pone dentro de un conjunto de personas cuyo nombre es dado por sus objetos de estudio podría parecer que deje poco espacio a los casos específicos a las historias individuales a través de una categoría a la generación demasiado común en todos los discursos que tienden desacreditar a los jóvenes como grupo social por otro lado dicha premisa resulta casi revolucionaria si se compara a las palabras antes leídas de Villoro si en el pasado de acuerdo con Villoro los que se aniquilaban eran ellos ahora Osorno no mira aquella aniquilación desde el punto de vista exclusivo del testigo sino que justamente aquella aniquilación llega a ser una parte constituyente de su identidad histórica la técnica de Osorno prevé la alternancia de relatos que aquí se definirán en primer plano refiriéndome claramente al cine y a la televisión y otras que llamaremos planos generales en un caso describe detalles con mucha atención a los sujetos y objetos en otras circunstancias se aleja del particular para dejar que la conexión entre los elementos narrados quede más clara se trata de un recurso estilístico que me parece sumamente interesante por distintas razones porque explica un episodio particular o la acción de un sujeto contextualizándola como consecuencia por respecto a los protagonistas de acciones violentas no deja de dar la impresión de que por muy feroces y despiadados que sean su conducta se parece más a la de títeres que a la de natural born killers una vez más su violencia nace y pertenece al mismo mundo en que nos encontramos todos por cierto tampoco Osorno no renuncia un guiño a los estereotipos en esto no puedo andar claramente por razones de tiempo hay muchos slimes muchos guiños al mercado y a los vectores no faltan elementos que remandan a una dimensión estética conocida y reconocible del narco no puedo ahondar claramente en su crónica pero quiero marcar la diferencia con el tipo de trabajo llevado a cabo en la otra crónica por parte de Javier Valdés porque en el texto Los morros del narco encontramos una actitud completamente distinta es decir ahí sí que tenemos un ellos y un nosotros y sí volviendo a los discursos que hacíamos antes también hay una buena dosis de paternalismo porque el intento del periodista en este caso es tratar de no juzgar tratar de entender las razones de los chicos pero hay sí hay como mucho paternalismo pobrecitos entonces hay un abanico una galería que muestra diferentes tipos de historias que pueden llevar a estos chicos a acercarse al narco entonces tenemos desde el ex asesino tenemos el asesino tenemos la mula tenemos también el junior tenemos una cantidad de casos posibles que sí lo que logra hacer es diferenciar esta imagen de los otros pero estos otros no dejan de ser otros con respecto al narrador que marca una diferencia muy clara y que en su narración digamos no logra acercarse de una forma digamos no logra entender esta relación que hay entre la sociedad al que él mismo pertenece y los casos que relata entonces esto es digamos lo que muy por encima es el análisis de las dos obras lo que sí quería decir es que frente a ciertas dinámicas que suelen acompañar al fenómeno del juvenicidio desacreditación de las víctimas estigma encasillamentos etcétera etcétera la crónica puede aunque no siempre logre hacerlo construir relatos diferentes heterodoxos debido principalmente a características anti autoritarias del género de acuerdo con sus teóricos el caso de Diego Enrique Osor no resulta ejemplar en este sentido porque el autor a través de recursos formales el uso de la primera persona en incorporación de documentos de tipo formato distinto largas entrevistas a sus fuentes y la inmersión en el contexto relatado logra construir una narración capaz de sugerir preguntas que llevan a recorridos investigativos sólidos al mismo tiempo deconstruye la distinción maniquea entre buenos y malos y sitúa en un contexto más amplio donde la sociedad y sus instituciones resultan un actor más entre otros y tienen sus responsabilidades concretas Javier Valdés Cárdenas por su parte logra iluminar el fenómeno de la participación juvenil al narco a través del relato de historias personales que muestran características y matices y matices múltiples y distintas aunque sin llegar a deconstruir del todo la retórica oficial por ejemplo la diferencia entre nosotros y ellos seguramente consiga acabar con la idea de que el otro es el enemigo o siempre el enemigo se osorna apuesta por las potencialidades hermenéuticas de la narración quiero decir que utilizas las herramientas de la literatura para tratar de construir discursos que más allá de la nota de prensa den un sentido a los acontecimientos que relata Valdés recurre a la lírica para lograr la empatía de los lectores aquí no pude andar pero hay imágenes digamos muy poéticas que de vez en cuando digamos no dejan de ser un pelín estereotipada en búsqueda de la participación emotiva de los lectores pues gracias Gracias Selena se abre una intersección ahí entre jovenicidio y feminicidas jóvenes pasamos a la siguiente ponencia que es doctor en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile actualmente trabaja como profesor e investigador en el departamento de letras hispánicas de la Universidad de Guanajuato es vocero del cuerpo académico estudios de poética y crítica literaria hispanoamericana cuenta con dos libros publicados y una veintena de artículos académicos en revistas especializadas su ponencia se llama Entre la música y Hollywood estéticas encontradas en la narco narrativa mexicana ¿se escucha? bueno obviamente también agradezco la invitación de Ainoa y la felicito por la organización todas las ponencias hasta el momento han sido formidables espero que la mía no desmerezca quisiera comenzar por un texto poco difundido pero sin duda meritorio me refiero a Musiquito del Talón del escritor sinaloense Alfonso López Corral se trata de un libro de cuentos integrales es decir de piezas autónomas pero interrelacionadas entre sí cada uno de los relatos por consiguiente contribuye a desplegar desde el fragmento un universo más amplio en el que personajes escenarios y situaciones migran de un relato a otro dentro de esta dinámica una pieza en particular resulta especialmente significativa Musiquito del Talón es el relato que le da título a toda la antología se trata de un relato autodiegético sobre un cantante de corridos cuyo repertorio de pronto caduca al tiempo que el público desaparece en palabras el personaje y esto es cita nadie pidió ya que le cantara corridos en la revolución de caballos es más ni siquiera los primeros pistoleros famosos de aquellos valientes como los hermanos del fierro querían que improvisara corridos de narcos y matones que no valían ni latonada fin de cita la razón por la que los comensales habituales en las cantinas y restaurantes han perdido el interés por los corridos tradicionales responde a la súbita omnipresencia del narcotráfico los antiguos pistoleros o revolucionarios han perdido su antiguo atractivo y el cantante debe adaptarse o morir artísticamente hablando el problema se resuelve cuando una tarde cualquiera un cliente le pide un arco corrido sobre un personaje local y el narrador responde no me es el corrido pero me sé su historia completa pues era de aquí del rancho la gloria a partir de ese momento el personaje muta de cantante al narrador cito no volví a arrascar la guitarra dejé de cantar y me puse a contar los clientes llegaron solitos no se dieron cuenta de que hacía lo mismo solo que sin forzar la voz ni cansarme las manos y en vez de cantar veinte o treinta canciones contaba cuatro o cinco historias para asegurarme la noche fin de cita a mi modo de ver el singular periplo del músico que deviene el contador de cuentos es una declaración de principios que explica la poética misma del libro no en vano este relato es el que aporta el título a la antología el gesto pues consiste en situar el corrido como el origen mismo del relato de la historia ya hablamos sobre esto ¿no? únicamente quisiera agregar que dentro de lo polémica que es esta figura del letrado que si identificamos con el ideario de rama el intelectual vinculado a las instituciones de poder el universo de la narco narrativa propone como letrado muchas veces a un cantante de corridos un tipo que no tiene el prestigio de las instituciones pero sí tiene el del pueblo entonces eso debe de ser estudiado después en este fenómeno Alfonso López apuesta por la construcción de un lenguaje literario a partir del vasto repertorio que le ofrece la música popular ya también comentamos lo que es uno de los antecedentes esta hibridación entre los sonidos del norte de México y la literatura es tan profunda que interviene en todos los niveles del relato a nivel lingüístico el texto constantemente aluda ciertas canciones o incluso reproduce explícitamente algunos fragmentos como los icónicos versos del ya legendario Charino Sánchez me dejaste con el alma entristecida me llevaste en la quietud de mi existencia y en mi pecho dejaste grande herida con el recuerdo inolvidable de tu ausencia a nivel estructural el corrido igualmente guía la composición misma del discurso no hay que olvidar que el narrador es un antiguo cantante de corridos por lo que al hablar se sirve una y otra vez en las letras musicales para expresarse un ejemplo cito nadie pensaba que en su oficio todos mueren rápido y son contados los que incumplen la promesa del negocio más vale un año de vacas gordas que siente perro en cualquier lugar fin de cita la última oración más vale un año de vacas gordas que siente perro en cualquier lugar son una cita literal de la canción Reproches al Viento escrita por Paulino Vargas interpretada por la arrolladora pero el narrador no menciona la fuente ni tampoco el texto otorga una marca caluda o sugiera que se trata de una cita por decirlo de algún modo el corrido está tan imbringado en el discurso del narrador que al hablar se sirve de él sin ser siquiera consciente de ello dicho con otras palabras cita hasta cuando no crezca citando el corrido entonces no hace su aparición de manera fugaz y en ciertos momentos como una producir de la lenguística sino que forma parte del principio estructural del relato pues incide en distintas instancias los personajes se expresan a través del corrido lo reinventan o simplemente lo propagan y el texto mismo se construye desde la cita explícita e implícita al vasto repertorio de la música todo el tiempo estamos ahí escuchando corridos y sin embargo es una narración por último a nivel semántico el corrido es igualmente vital para entender a cabalidad la diégesis no ha sido mencionado todavía que entre las historias que cuenta el narrador a quienes quieren escucharlo en cantinas y restaurantes reconstruyen la biografía de Camino González el pistolero estrella del Pancho Buitre a mi señor de Navajoa un pistolero que en algún momento comenzó a sentir remordimientos por sus acciones y en un afán por enmendar hasta cierto punto a sus crímenes le ocurrió la música popular para homenajear a sus víctimas así después de asesinar a alguien el propio Bamiro contrataba a los servicios un compositor para componerle un corrido a la víctima y se aparecía en el funeral con música de banda para despedirlo como se merece el cuento recupera entonces el sentido social del corrido como un instrumento que confiere capital simbólico como bien explican Rubén Tinajero y María de Rosario Hernández cito en primer término se puede señalar el simple hecho de que a alguien se le mencione hable o dedique específicamente un corrido esto implica de por sí el inicio de un probable mito dado que esa persona es digna de ser mencionada por algún acto heroico o acción digna de ser contada esto conlleva posicionar a dicha persona en un estatus más elevado al común de los mortales es decir se sublime el deseo de ser popular e inmortalizarse o bien pasar a la posterioridad en una especie de monumento o busto musical fin de cita si en el pasado los poetas cantaron las hazañas de griegos y troianos hoy los músicos parecieron hacerlo propio por los capos al echar mano de la música para rendir homenaje a sus víctimas la vino como persona que adquiere dimensiones trágicas al transformar los hechos en leyenda y a los implicados en mito casi no es necesario decirlo la funcionalidad del corrido y su valor simbólico capaz de transformar a los personajes y eventos del narcotráfico en mito debe ser entendida dentro del imaginario popular sinaloense justo el imaginario que Alfonso López corral reconstruye a lo largo de sus cuentos desde un lenguaje que justamente debe su especificidad a la música y ya no estamos hablando solamente a nivel lingüístico sino del espacio en el cual se generan y reciben los narcocorridos y de su funcionalidad social en la construcción de un imaginario popular en síntesis en musiquito del talón López corral construye un universo ficcional a partir de una implicación entre la música y la literatura su libro supone acaso el ejemplo más evidente y mejor logrado de una narración que se construye desde el lenguaje y el imaginario del corrido pero está lejos de ser un caso único o excepcional para no ir más lejos Yuri Herrera en la que acaso constituye la obra maestra de la silla madalajó literatura junto con Contrabando ha puesto en las posibilidades expresivas del corrido me refiero evidentemente a su novela trabajosa el reino protagonizada por un cantante de corridos reclutado por un poderoso capo no quisiera detenerme mucho tiempo en la obra de Herrera pues ya ha sido objeto de múltiples estudios pero no puedo dejar de citar el siguiente pasaje ella rió con ternura quizá y luego lo condujo con un cuarto lleno de espacios vacíos la biblioteca dijo sin énfasis como si no hubiera dicho nada si había unos pocos papeles una biblia mapas periódicos con historias de muertos una revista en la que los miembros de la corta parecían retratados a color en una borra mentalmente el artista desarrugó un papelito para anotar la idea de un corrido sobre el rey y los suyos planeando la guerra fin de cita estas palabras explotan una declaración de principios poéticos la biblioteca está prácticamente vacía tan vacía como la propia palabra biblioteca que la mujer pronuncia como si no hubiera dicho nada contiene si algunos legajos y papeles pero el único libro es la biblia las revistas y periódicos algo más numerosos están ahí solo porque en ellas aparece la familia real se trata de un simple fetiche de un profesor personal que exhibe la familia riqueza fácil a la que acceden quienes militan en el narcotráfico en un palacio en el cabuna de todos que hacían los libros de ahí que frente a los araqueles vacíos el artista piense en su siguiente composición como si el autor implícito del texto sugiriera que su repertorio no proviene de la literatura sino de la música se trata desde luego de una trampa pues la novela de Vera a todas luces toma prestado el muerto de la tragedia Isabelina el resultado final una vez más es un texto híbrido en donde lo literario es inseparable de lo musical la tragedia y el corrido se dan a mano la música sin embargo no es el único referente al que acuden los narradores al abordar el complejo fenómeno del narcotráfico al mirar el cada vez más amplio corpus de narcoficciones disponibles en las librerías mexicanas es posible detectar un conjunto de textos claramente modelados a partir del formato que ofrece Hollywood pienso por ejemplo en tiempo de alacrames de Bernardo Fernández Beth para comprobar la influencia de la cultura audiovisual estadounidense en la novela basta con señalar que el primer capítulo de la obra se titula este mensaje se autodestruirá en 30 segundos y en efecto siguiendo con el formato de la exitosa serie de televisión llevada al cine que popularizó dicha oración la ficción abre con la figura de un sicario profesional apodado el güero recibiendo en secreto un encargo especial con la diferencia que el mensaje no le llega a través de un computador un microfilm o una grabadora que explota después de reproducir el mensaje sino a través de un morrillo chamagoso de encías llenas de dientes podridos que se suicida de un galazo en la cabeza cuando el güero termina de escuchar los detalles en su siguiente trabajo con esta peculiar escena como acabé la novela Beth lo situa de inmediato en un universo ficcional inspirado en el imaginario de Hollywood pero adaptado a la realidad chamagosa y podrida de nuestro México contemporáneo el hecho de que la misión se transmita a través de un joven mendigo que se dispara en la cabeza al terminar la comunicación supone acaso una declaración de principios el formato es Hollywood pero el color la podredumbre y el irracional pintorequismo con el que se autodestruye el mensaje es local el argumento de tiempo de la cránea es de igual modo es una combinación de al menos dos populares películas de finales del pasado siglo de Three Fury Gifts y Natural Bone Killers en la primera de ellas protagonizada por Nick Nolte y Martin Short un ex convicto es tomado como rehén durante un asalto bancario aunque no tiene relación alguna con el asaltante y solo se encontraba en el banco como un cliente más al momento del atraco el rehén decide ayudar a su captor poniendo a su servicio su propia experiencia criminal es decir la víctima se convierte en cómplice y lejos de entregar al asaltante a las autoridades lo ayuda a evadirlas con variantes mínimas esta situación es rejada en tiempo de alacranes el güero es secuestrado por un trío de asaltabancos en el norte de México y en lugar de desarmarlos o liquidarlos a la primera oportunidad simpatiza con ellos y decide protegerlos aunque la película de 1989 es una comedia y la novela de Beth tiene el formato del thriller la semejanza del argumento es tal que hacen difícil pensar en una simple coincidencia respecto a asesinos por naturaleza bastará con decir que los asaltabancos a los que el güero termina protegiendo son Obrad y Lizzie el tercer asaltabancos muere durante el atraco un par de jóvenes que antes de toparse con el güero llevaban varias semanas viajando por los Estados Unidos y México dejando una cedilla de crímenes por el camino de hecho la propia Lizzie en algún momento le grita a Obrad se acabó cabrón dice ya me cagó anda jugando a Mickey Manor los famosos personajes del desfile de Oliver Stone lejos de esconder sus influencias Beth las expone abiertamente por último me parece oportuno señalar que la novela finaliza con una escena que el autor sin duda tomó del imaginario que ofrece Hollywood una pequeña habitación de hotel atiborada de delincuentes apuntándose a la cabeza unos a otros la estructura de la obra supone un conjunto de distintas tramas criminales que poco a poco comienzan a cruzarse como el road trip asesino de Obrad y Lizzie que termina por fundirse con el película del güero en un banco de un pueblo remoto del norte de México existen sin embargo otras trabas narrativas que por cuestiones de tiempo por ahora no resumiré basta con señalar que todas ellas terminan por confluir en una habitación de hotel en la que todo se resuelve en una gran balacera de ese enlace que hemos visto en Hollywood al menos dos veces a la mano de Quentin Tarantino nos refiero a cintas como True Romance escrita por Tarantino y dirigida por Tony Scott y pero se resierva tiempo de la cránea se construye entonces como un pastiche de películas norteamericanas de la década del 90 dentro de esta dinámica hay incluso una marcada preferencia por las road movies no solo porque las cintas en las que Beth abreva respondan en su mayoría este formato sino por la metáfora misma que ofrece el motivo del viaje para ilmanar las distintas tramas que configura la novela me refiero al cliché de los caminos que se cruzan de las vidas solitarias y errantes que en algún punto se cruzan para después perderse de nuevo la novela de Beth es un ensamble bastante ingenioso de situaciones enredos y conflictos que ya hemos visto en el cine dicho con otras palabras el texto transforma en lenguaje literario un universo audiovisual que podemos localizar espacial y temporalmente en el Hollywood de los años 90 por mencionar por ejemplo quisiera dedicar unas líneas a la novela Mi nombre es Casablanca de por José Rodríguez para comprobar la presencia abrumadora del cine en esta obra basta con atender los paratextos además del título que de manera obvia remita a la clásica cinta de Michael Curtis protagonizada por Conflict Bogart e Ingrid Bergham un vistazo rápido al índice arroja subtítulos como Asesinos por naturaleza Tony Montana y Buenos Muchachos De manera explícita y otras veces velada Juan José Rodríguez recrea escenas que el lector reconoce como un préstamo del cine como la famosa cabeza cercena de un caballo utilizada para intimidar a un gánster De hecho Mi nombre es Casablanca sostiene un diálogo permanente con el padrino tanto con la película como con el libro La propuesta de Rodríguez es muy similar a la de Beth Lo que cambian son las películas a las que uno y otro recurren para armar sus respectivas novelas a partir de un archivo fílmico propio Si Beth toma sus referentes a un conjunto de road movies en los 90 Rodríguez Recura Ford Coppola Rayan de Palma Martin Scorsese Michael Curtis y Oliver Strong En ambos casos el cine no es un referente prescindible al contrario forma parte activa en la construcción del sentido y el lector modelo debe poseer una enciclopedia fílmica concreta para descifrar los múltiples juegos guiños apropiaciones y traducciones entre el texto literario y el texto cinematográfico Es evidente que una de las principales dificultades a la hora de tratar de definir la narcoliteratura recibe la diversidad de formatos Dentro del repertorio encontramos novela negra Mezquite, Roti, Panadruin, Manas de Plata, La Prueba del Ácido, Nombro de Perro, Nostalgia de la Sombra, Los Minutos Negros, bla, 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 Crónicas, Malayera, Malayera, Chicas, Carlshnikov, Los Morros del Narco, Novenas Antiformación, Trabajos del Reino, Fiesta en la Madrid, Cadea, La Perra, Brava, Picaresca, Marte de Yenis Joplin, Malasorte en Tijuana, al otro lado, en fin, podríamos seguir enumerando sus formatos. Hablamos de géneros y símiles que ponen en el entredicho la posibilidad de defender la existencia orgánica de una narcoliteratura, por no hablar de la calidad dispar entre un texto y otro, lo que sin duda responde a la demanda, el narco vende y pareciera ser que nada más importa. Dentro de la inmensa oferta, sin embargo, es posible localizar al menos dos estéticas en aparente conflicto, el narco corrido y Hollywood. Aquí he tocado solo algunas obras representativas de armas estéticas, pero el repertorio en uno y otro caso es bastante amplio. Conquistador de Rafael Acosta, el más buscado, en el caso del corrido, Nostalgia de la Sombra, Policía de Ciudad Juárez en el cine, en fin, el universo es muy amplio. ¿Cómo representar el narcotráfico? Para algunos narradores, la clave acaso reside en la música. Después de todo, la música norteña forma parte de un imaginario popular dentro del cual se inscribe el narcotráfico y sus culturas. Conocida es la relación de amistad y muchas veces la asociación comercial entre conocidas figuras en la música y famosos narcotraficantes. Son mundos colindantes y muchas veces convergentes, siendo entonces inevitable que ciertos narradores se aproximen al narcotráfico desde los ritmos y las letras del corrido y la banda. Por el contrario, otros escritores prefieren buscar en Hollywood un formato, digamos, universal para abordar un problema local. Al traducir la realidad local a lenguaje cinematográfico que todos conocemos y sobre todo reconocemos, un fenómeno tan complejo se vuelve de pronto manejable, incluso digerible, o quizá, y esto es lo más probable, el cine simplemente vuelve el producto consumible, fácil de comercializar y de degustar. De hecho, aquí ya no lo puse, pero lo aventuro como hipótesis. Es significativo también ver en dónde aparecen las distintas formatos a los que me refiero. Las que están vinculadas al corrido generalmente aparecen editoriales subsidiadas por el Estado como Tierra Adentro. Incluso trabajos del reino aparecen Tierra Adentro y hasta que no las recupera España no se vuelve famosa. Y no las recuperan las grandes editoriales de España, las recupera una editorial de medio pelo que tiene mucho capital simbólico pero poco económico. Todos estos textos del narcocorrido son de Tierra Adentro. Entonces, eso le da como un capital simbólico porque rescatan un imaginario popular sinaloense. En cambio, las que se vinculan a una estética del cine claramente son Mondadoria, Faguara, Planeta, Santillana, tal vez por esta capacidad que tiene el formato poligudense de volverlo reconocible en distintos públicos y por lo tanto poder mercantilizarlo. De ahí que pareciera haber de pronto un conflicto entre una narrativa que apuesta al universo de la música con un capital económico limitado pero mucho capital simbólico y de hecho narraciones bastante más ingeniosas versus narrativas muy comercializables pero muchas veces de calidad bastante dudosa. entonces apenas una hipótesis que comienzo a trabajar de comparar estas dos estéticas. Muchas gracias. La organizadora al final hay nada más que es Mejías es doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile se ha especializado en temas de feminicida y narcotráfico abordándolos desde los estudios culturales es autora del libro Feminicida en Chile una realidad ficcional actualmente es becara postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte UNAM y profesora del curso de Narcocultura un modelo transcontinental en el Colegio de Letras Modernas de la UNAM es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos su ponencia se llama Sensibles Machos Narcos masculinidades televisadas y sinóvites muchas gracias muchas gracias sin ponencia un poco bueno no hemos hablado Narcoserie o sea hemos hablado pero no habíamos trabajado Narcoserie no se puede trabajar Narcoserie y tiene un poco más también que ver con estas otras masculinidades televisadas que son muchísimo más sensibles que las reales claramente que son mucho más heroicas que las reales claramente entonces bueno mi pregunta parte mi ponencia parte también con producto de esta polémica respecto a si prohibir censurar las Narcoser que lo vamos a discutir espero después recientemente la asociación civil a favor de lo mejor lanzó la campaña no a las Narcoseres campaña casi pocos días fue respaldada por el senador Soé Robledo y la diputada Lía Limón presidenta de las comisiones de radio televisión y cinematografía del Congreso de la Unión su objetivo es eliminar este tipo de contenido que se argumentan promueven la vida delictiva o al menos limitar su horario ya que varias producciones con contenido narco tanto de Televisa como de TV Azteca se están transmitiendo en horarios estelares pero realmente son tan dañinas las Narcoserias es cierto que todos los Narcos representados son sujetos perversos y machistas es verdad que después de verla los jóvenes quieren transformarse en narcotraficantes o sicarios? en México al menos no hay estudios contundentes al respecto en Colombia solo unos pocos pero el más reconocido lo desmiente las académicas Mireia Cisnero y Clarena Muñoz entrevistaron durante los años 2011 y 2012 a estudiantes espectadores de Sinteta no hay paraíso el capo Rosario Tijeras y las Muñecas de la Magia Narcoserias transmitidas a las 9 de la noche justo la polémica horaria que ha desatado Rosario Tijeras versión mexicana y la Reina del Sur versión estadounidense los jóvenes efectivamente admitieron que les gusta la ropa las casas las fiestas y hasta la forma de hablar de los capos pero que cito el artículo que se llama los imaginarios sociales de las narcotelenovelas más que una reivindicación de valores negativos las narcotelenovelas ofrecen la posibilidad de identificar la corrupción de las instituciones reconocer momentos específicos del pasado y encontrar los enlaces y explicaciones en la conformación de los carteles recientes corrupción historia y entretención afortunadamente la intención de volverse narco no fue mencionada y es que aunque no existan estudios en México que demuestren que nuestros jóvenes se están queriendo convertir en narcos porque ven las series o escuchan los narcos corridos la etiqueta de la narco cultura aporta este estigma todos los productos culturales asociados al narco son tremendamente dañinos porque apologizan la vida criminal incentivan a los niños a estudiar y trabajar a buscar dinero fácil y además a tener una visión multivitarista de la gente a sentir que es fácil eliminar a cualquiera y a voltear a las mujeres a simple vista puedo concordar pero las mismas series parecen demostrar lo contrario en varias ocasiones en las narcoseries ambientadas en Colombia por ejemplo tanto las mujeres como los hombres que se involucran en un mundo del narcotráfico tienen el final propio del melodrama castigo, sufrimiento, muerte y cárcel el hijo de Pablo Escobar dice que su padre se suicidó recientemente lo dijo pero en el patrón del mal y en narcos es abatido y expuesto como trofeo de la manera más humillante posible Braulio y las muñecas de la mafia a pesar de que su amor por Brenda es auténtico tanto que podría redimirlo termina en una cárcel de Estados Unidos condenado a cadena perpetua Pedro León Jaramillo el capo es acribillado las muñecas de la mafia todas y cada una sufren Renata la mula termina muerta en una plancha en Estados Unidos sin nombre ni repatriación de su cuerpo Violeta es asesinada Olivia la frívola esposa del narco pasará su vida en la cárcel Pamela la niña rica tiene que trabajar de empleada doméstica en Estados Unidos después de cruzar la frontera a pie y soportar múltiples violaciones Brenda embarazada es sola la lección moral es clara si te metes en ese mundo atenta a las tremendas consecuencias las que tienen como contexto el México contemporáneo no son tan diferentes en moraleja el señor de los cielos padece una enfermedad larga y dolorosa y por supuesto terminará muriendo después de unas cuantas temporadas más probablemente de una manera horrible pero también hay otras narcosegues que parecen alejarse de este estereotipo del narcomundo como un lugar defendiente machismo con sujetos dominantes y sanguinarios ensombrerados de boquitas y bigotes para quienes las mujeres no son más que tofeos desechables en el mariachi o señorita pólvora al contrario tenemos narcos sensibles y amorosos fieles y comprometidos series que también parecen querer dejar un mensaje un poco más positivo la redención existe el amor cambia incluso los hombres más violentos pueden ser mejores personas quizá hay esperanza del mundo pero estas series desde el principio son diferentes solo para empezar ni Martín Aguirre el mariachi ni Miguel Galindo M8 se involucran en el narcotráfico por opción personal Miguel siendo un niño presenció el asesinato de sus padres y sin saberlo fue adoptado por el capo culpable aprendiendo de su padrastro formas de dar muerte y elegido como el único heredero del imperio del carro Martín por ayudar a un desconocido se vuelve responsable de centrar una bomba y de un día para otro y al ritmo de su vida debe convertirse en sicario del carro del litoral infiltrado en el del occidente para descubrir quién es el mero mero ninguno de los dos disfruta la violencia aunque deben usarla para sobrevivir ninguno de los dos buscan una vida vinculada al crimen pero deben asumirla como un destino que parece irremediable ambos personajes incluso antes de encontrar el amor y la posibilidad de redención presentan características que parecen no asociarse al estereotipo narco por ejemplo Martín canta y Miguel cocina ambos aman incondicionalmente incluso hasta ser capaces de dar la vida por el cariño a sus madres sustitutas mamita Amalia la madre adopida de Miguel y doña Berenice la abuela de Martín una capacidad de amar que se incrementa cuando conocen a sus enamoradas el mariachi a Celeste y el reocho a Valentina dos mujeres que vienen de familias ligadas al narcotráfico pero tan inocentes y tan buenas como para desconocerlo y negar el amor en estas parejas comienza siendo imposible ellas tan lindas y bondadosas que pueden enamorarse de capos de capos o de sicarios pero como toda la historia de amor clásica se enamora y se entrega y gracias a ese amor los machos violentos del narco tradicionalmente machistas hacen busteros y fieles despiadados se vuelven hombres sensibles fieles y empátanos cito por ejemplo yo solo tengo ojos para ti la más hermosa la más divina le repite a menudo Martín a Celeste ese amor y esa fidelidad los lleva a arriesgarse porque de pronto toman conciencia de que la vida del otro es más importante que la propia y que la vida de ellos no vale nada involucrados en el crimen y sin amor en esta escena Martín y Valentina han tenido que huir entonces él decide entregarse a la policía para que Valentina no sufre capos sensibles artistas enamorados y fieles que no disfrutan de la sangre y odian pertenecer al narcomundo masculinidades que se contraponen a la de los villanos los policías corruptos parte de la nómina de otros cárteles quienes si recurren a la violencia física contra las mujeres que dicen amar son infieles y disfrutan ejerciendo su poder ante sus subalternos Víctor el policía ex novio de Celeste en el mariachi le es infiel en reiteradas ocasiones la subestima la violenta física y psicológicamente quiere reducirla a un objeto doméstico y un trofeo el coronel Montoya en señorita pólvora es un sujeto mentiroso y ambicioso no conoce de lealtades es capaz de traicionar a todos con tal de salvarse jamás se ha enamorado incluso Marco Mejía el supuesto héroe de la primera temporada del señor de los cielos finalmente lo reconocemos como un sujeto rencoroso violento e infiel cuyo único móvil es la venganza es que estos narcos machos sensibles de estas nuevas producciones televisivas apuestan por un cambio en el paradigma Miguel y Martín no buscan la violencia a menos que sean defensa propia o de quienes aman no buscan el dinero y el lujo porque saben que jamás podrán disfrutarlo escogen el amor antes que una vida de peligro e incertidumbre Martín debe entregarse al crimen ya que es el único camino para conservar su vida y conseguir la libertad que añora para volver con su abuela y poder casarse con Celeste Miguel en cambio creció en medio de la violencia de la lucha entre cárteles rivales sin embargo cuando conoce a Valentina decide cambiar redimirse buscar la expiación y eso hasta el mismo héroe de esta narcoserie Vicente Martínez el periodista que vimos ahí el que estaba golpeado que es el periodista justiciero también comprende esto dice Miguel nació del lado del bien señala en uno de sus reportajes pero otros le quitaron la posibilidad de tener una vida feliz idea que refuerza el psicólogo de la cárcel en la que se encuentra M8 y dice tú no eres un animal puedes cambiar todo lo que has hecho eres un hombre con problemas con dificultades y con defectos como todos disculpa a ver si me cuesta creer que eres la encarnación del diablo en la tierra todos tenemos derecho a una segunda oportunidad nos dicen esta tonarcos series la lección está en convertir los sentimientos negativos y la actitud violenta en amor también aprender a perdonarse a sí mismos y transformarse en sujetos productivos para la sociedad y ellos están dispuestos a hacerlo dice Miguel de no ser por Valentina yo seguiría siendo la misma lacra el mismo personaje nocivo que he sido toda mi vida gracias a ella que me enseñó a sentir que las cosas pueden ser diferentes sin embargo la moraleja de estas telenovelas acerca de las segundas oportunidades y la redención en el amor funciona solo con Martín quien ha sido bueno y leal que nunca ha asesinado sino en defensa propia y que ha luchado toda la serie para mantener el amor de Celeste solo él encuentra el final feliz al lado de su amada un final feliz que de todas maneras incluye un cambio de nombre y el destino una vida anónima porque al menos le permite empezar de cero junto a su enamorada para Miguel en cambio existe la redención el arrepentimiento y el amor pero ella no lo libra de la fatalidad él y Valentina mueren acribillados en plena calle por el ejercicio el arrepentimiento como vemos no es suficiente para escapar del final del melodrama el narcotráfico solo provoca muerte no existe esa segunda oportunidad ahora viene entonces la pregunta ¿son tan dañinas las narcos series están dando a los jóvenes solo malos ejemplos? Valerio Fuenzalida Pablo Corro Marcia Trejo José Enrique Monter de muchos teóricos del melodrama concuerdan en que todo bandido tiene dos finales posibles en una telenovela el arrepentimiento muerte o cárcel perdón el sufrimiento muerte o cárcel o el arrepentimiento todas las narcos series tienen este mismo final pero además podemos agregarle a El Mariachi y a Señorita Pólvora que en el camino están aprovechando de mostrar una masculinidad ajena al estereotipo machista del narcomundo tal vez podríamos hablar de cenicientos que de la pobreza moral en estos casos se convierten en ricos de nuevo moralmente gracias al amor o de otros estereotipos que nos han acompañado por décadas el príncipe azul dispuesto a pelear con dragones que en este caso son los narcos para salvar a la amada aunque pierdan su vida en ella ¿sólo presentan lecciones inmorales en las narcos series? no creo ¿sólo presentan un mundo machista y violento? tampoco lo creo ¿reflejan el patriarcado? eso es otra cosa y sí se puede contestar afirmativamente y aquí incluso están las narcos series que supuestamente muestran hombres progres que aman y son fieles con machos sensibles y arriesgados no dejan ser vivo reflejo de otras masculinidades tradicionales el hombre sobreprotector y familiar que por ejemplo también se reproduce en la imagen de Pablo Escobar el bandido por excelencia pero que encuentra su punto débil en su familia tal como se ve en la serie El patrón del mal en la novela Happy Bird del Capo o en Narcos de Netflix porque pareciera que la familia no es capaz de sostenerse y sobrevivirse en la sombra del patriarca la tan crítica a Rosario Tijeras que hoy exhibe TV Azteca no es más que esto una historia de amor la historia de amor de un joven rico que conoce a una niña pobre y trata de salvarla el príncipe Sula el rescate capaz de todo por ella que llora con ella que la levanta cuando cae que pelea contra el mundo por demostrar que en el fondo ella es buena y pura pero el mundo la ha hecho así de violenta el hombre a quien ni siquiera le importa que ella esté con otro porque su amor es sublime y él será el único que podrá librarla de sus pecados el supermito de la masculinidad hegemónica de Disney el romanticismo patriarcal pero con muchas fallas en la narcoserie el príncipe que estará casa como fracasa M8 va a intentar librar a Valentina de la muerte como también fracasa Pablo Escobar al morir y dejar abandonada por completo a su familia sin dinero ni apoyo como fracasa Aurelio Casillas el señor de los cielos al asesinar por error a su mujer y no poder proteger a su pequeña hija de las drogas que el mismo trafica o el mismo Martín el mariachi que en el último capítulo es el hombre débil rescatado por Celeste cuando es ella quien aprieta el gatillo para asesinar al dragón narco que casi se come a su amado ciertas narcoseries así podrían estar reflejando una nueva masculinidad más sensible pero la subversión verdadera no se da por ello porque se aligen del estereotipo del narco o muestran del lado más humano y familiar de los asesinos más violentos ficticios y reales sino en el fracaso del patriarcado el fracaso de las masculinidades sobre protectores y la caída del metarrelato del príncipe azul ningún hombre salva a su princesa con suerte pueden salvarse ellas mismas y casi nunca lo logran tampoco con ciertas excepciones como Celeste que se transforma en la princesa azul que rescata al mariachi la reina de sur que rescata a México que convertirse en un narcoestado en manos de Epifano Vargas y Camellia latejana que libera a su pueblo de armurfo navarro dañinas las narcoserias peligrosas las narcoserias porque se hasta mantienen los rivetes morales propios del melodrama la estructura del premio y castigo se conserva intacta y todos mueren o son apresados o recibían sus culpas gracias al amor machistas claro pero no en el sentido tradicional que refleja un arcomundo en que las mujeres son trofeos y posteriormente mueren torturadas sino machistas tradicionales patriarcales sobre protectores todos sacados del melodrama más autóctono pero que fracasan irremediablemente en cada final hombres débiles incapaces de proteger ni salvar a nadie peligrosas las narcoseres no creo que para el congreso y para los jóvenes ni siquiera para los niños quizás y como mucho Disney Tiempo gracias muchas gracias creo que tenemos bastante tiempo para abrir el diálogo y ya ya hay dos dos manos levantadas creo que vamos a recoger unas estas primeras tres excelente mesa y quería hacer un comentario para cada uno Héctor estábamos hablando en la mesa de la judeidad y demás y a mí algo que al llegar a México me pegó absolutamente fue el verbo que se usa en México para el orgasmo ¿por qué? ¿con qué verbo comparte la primera persona del indicativo? venirse yo me vengo eso como Argentina o porteña judaizada post-freudiana post-lacañana a mí me aterra ¿no? o sea yo me vengo ¿no? fue algo que me pegó muy fuerte o sea como y esto constituye una manera y lo empecé a relacionar no tengo un trabajo hecho al respecto pero lo empecé a relacionar con ciertas actitudes de la novela mexicana que a mí desde Argentina y sin conocer México me resultaban totalmente irracionales por ejemplo cuando leo la muerte de Artemio Cruz cuando vuelve cuando Artemio lo matan al otro en la cárcel y él se salva y va a la casa del padre del muchacho sabiendo que tiene una hermana todo el comentario de él es acerca el comentario del autor es acerca de cómo odia a esa mujer y cómo sospecha desde el principio de Artemio Cruz pero se casa con él se casa con él para vendarse a mí eso yo decía pero cómo una mujer puede usar su cuerpo en como prenda de venganza y eso que aparezca el cuerpo propio de la mujer autoutilizado como prenda de venganza si uno piensa en vida conyugal de pitol ay Dios mío me vengo yo me vengo eso lo dejo como reflexión para Elena si bueno veo que estás trabajando con la crónica de México solamente pero que has leído bastante te recomiendo la de Alarcón la de Cristian Alarcón que está en internet cuando me muero cuando me muera quiero que me toquen cumbia este porque también se repite en él dice que crea la crónica sobre el MBL sobre todo este tipo de música bueno de música del bolero en esa intersección Felipe cuando hablabas del hasta qué punto de la música más que de joven hasta qué punto una cultura puede prescindir de eso o sea cuando estabas hablando del corrido estaba pensando en la literatura argentina no habrá más penas ni olvidos unas obras ya pronto serán partes enteras de pose que son citas de tangos menos conocidos que yo conozco porque a mí mi madre era profesora de música y a mí me ajunaron con tango pero es eso o sea prácticamente imposible necesita eso una cita si cuando se lee en el exterior cuando yo llegué a Oregón me dan para trabajar una novela de pose esta de los perros del paraíso y digo hay toda una cita que es un tango completo como pasa también con el vallenato creo en la novela de García Marqués del Otoño del Patriarca ¿no? ninguno de mis profesores uno chileno otro boliviano se había dado cuenta que estaba todo un tango citado ahí cuando Colón conoce a su pareja a la que va a ser su esposa empieza del brazo de la abuela llegabas a la misa y yo te saludaba con la de Mangetil que era uno de los tangos que a mí me encantaba que mi mamá me tocara en el piano porque como iba a misa de once con mi abuela soñaba con que por ahí algún muchachito en el coro me estaba mirando y yo no me daba cuenta ¿no? y Ainhoa lo que iba a decir es que mi mamá decía que la vida no era tan linda como las novelas porque no tenía música de fondo eso bueno espero que mi voz confere y que me puedan entender bueno mi comentario va más un poco para lo que decía Felipe bueno yo creo que se tiene muy descuidado la parte de no sé si alguien esté familiarizado con el hip hop y el movimiento juvenil los colectivos quiero hacer en dos en dos regiones en las cuales por ejemplo los colectivos de Palestina que hacen a través de canciones a través de de verdaderas narrativas completísimas que acompañan la música que ellos mismos hacen de donde hablan de la violencia en la que viven las condiciones en las que se han desarrollado y en lo que se en lo que se vale y la otra es el rap de de Chile que toca mucho el problema que se vive con respecto a la educación pública entonces pues que desde un principio tome la juventud y que la juventud a través de medios como como internet se haga una propagación que es digno de y necesario un análisis tal vez tal vez no hay coincidido con con algún algún detrado que hablábamos hace rato de que alguien que estudia en profundidad que porque porque el movimiento como tal es muy de jóvenes radica mucho en esta juventud rebelde subversiva pero pues tiene un análisis pero dejo si yo tenía un comentario para Felipe de pronto me escapó pero mencionaste a Herardo Cormejo o en la opción policial en su no no lo mencioné pero es referente también si porque me parece que es alguien que apuntara la novela el corrido que además puede hacerse esa transición entre corrido y nuestro corrido también recibe la impresión de que hay una iniciativa del norte un poco más auténtica porque utiliza esta voz popular y pone esa en contraposición a Bernardo Fernández desde el centro como alguien más polibudense en su manera de acercarse a la narrativa y me preguntaba más ¿tú crees que tiene que ver con el mercado Bernardo Fernández trata de tener narrativas dirigidas a un público más juvenil hay algún tipo de restricción que tú creas porque si me recuerdo bien los personajes de Bernardo Fernández rechazan los signos de la cultura del norte creo que la la mafiosa principal lisa sí obvia todo lo que tenga que ver con con esa cultura del norte del Nato entonces no si tengas alguna impresión sobre si tiene que ver más con una cuestión de la estética y además de donde viene Bernardo Fernández con mi historia de esta en la época de esta también tengo un comentario para Felipe con respecto a esta presencia del cine creo que también te podría observar esta última novela que publicó César López Cuadras cuatro minutos por capítulo porque justamente es un autor que viene de un contexto regional pero la situación de la novela es la situación de una entrevista de una joven norteamericana que entrevistaba a un campo para elaborar un millón cinematográfico y en esta situación de transmisión de testimonio local serán muchos niños irónicos sobre el mercado y sobre la narrativa de la presa podría ser también lo que antes son exponiendo y claro porque la verdad que ambos conocemos Carla Bava también recura a un formato cinematográfico que son estas películas de los años 60 de Revenge que se actualiza tanto por quien mismo entonces ahí también está la apuesta también por el hip hop y la música también porque todo lo de el padre de Santa y todo sí bueno a ver aquí salieron varias cosas y votamos la palabra no porque muchos han dirigido directamente a mí si no conozco esta novela de Paco Muertos por capítulo me llevo la referencia desde luego no que la novela Perra Brava también tiene un trasfondo musical muy importante ella misma lo aclara pero no proviene del universo del narcocorrido me parece muy sensata esta intervención porque bueno efectivamente Gamires Pimienta por ejemplo que es el gran estudioso del narcocorrido si ha detectado similitudes con el gangsta rap por ejemplo de los Estados Unidos la música de los afroamericanos y efectivamente a través de la música hay toda una cultura digamos de exaltación del crimen incluso con la anécdota para este personal en una ocasión que di un curso de narcocultura en España un diablo fue un tutti frutti un diablo de cine otro diablo de novela otro diablo de música una chica me dice puse unos narcocorridos ahí del comander en Youtube y una chica se levantó y me dijo oye déjame poner esto y ella tuvo un novio iraní que escuchaba el equivalente iraní de esta música que en la que es el crimen y si bueno obviamente la música era muy distinta pero la visualidad del video era exactamente lo mismo que lo que hay detrás del comander pero que ocurre específicamente con el norte de México y el tema de la música digamos de banda o con el corrido que ahí hay un capital simbólico que no necesariamente tienen todas estas gangsta rap o este pink cop o sea para el imaginario popular del norte de México estos poetas como lo puede ser Paulino Vargas Chalino son digamos verdaderas figuras literarias envergadura claro no legitimadas por la academia a ellos no les van a dar el nobel como si se lo dieron a Bob Dylan pero para el imaginario popular Paulino Vargas es vaya el gran poeta de México entonces conocer todo este mundo de las letras no es rebajar la literatura al nivel de música hip hop que aparecen en TV sino más bien es hacer el rescate de todo un imaginario popular que ese público conoce muy bien pero no necesariamente un lector de otro sitio y ahí es donde viene el tema del mercado evidentemente un libro como Musiquito del Talón que está bastante bien escrito y es muy atractivo no funciona masivamente porque si la construcción del relato mismo es cita tras cita tras cita de corridos se necesita un lector modelo que diga ah esto es Chalino esto es Paulino esto es Calvo y eso no lo va a hacer un lector en España o en Argentina o en Alemania o en Inglaterra eso te pasa con el tango por eso te mando un ejemplo ahora si evidentemente es termo reconocido culturalmente claro no ahora no todos los escritores del norte de México comulgan con estos formatos Elmer Mendoza que es de Sinaloa publica en las grandes ligas de España y por eso puede prescindir de todo este capital simbólico que implica ese rescate de la música Juan José Rodríguez Sinaloense conoce muy bien el imaginario popular de Sinaloa pero escribe ese formato de Hollywood ¿por qué? porque publica el Mondadori o sea es decir ahí ¿cómo decirlo? cuando llegas a las grandes ligas cambias de formato pero cuando estás en las ligas pequeñas como es el front editorial Tierra Adentro o sea pequeñas en lo económico pero grandes ligas en el capital simbólico te da plus diciendo es que yo escribo de S. Paulino y Chalino ya cuando llegas a Mondadori va a Fawar entonces a lo mejor habrá que empezar a adoptar un formato de Hollywood creo que va por ahí ese tema ¿no? no sé si más nosotros me explico creo que también hay una cosa como interesante y medio irónica que es un español Arturo Pérez de Verde que en realidad tradujo corrido al lenguaje universal entre comillas completamente desintendible y además y además usa también es el corrido de Hollywood puntos es decir él usó este modelo lo combinó y por supuesto un best seller que es solo en español lo vendió más de un millón de populares ni sé en la traducción pero creo que es interesante lo que hizo porque sí es una como dijo él mismo la concurrida en 500 páginas y por muy criticado que esté aquí en Sinaloa sí les pareció muy bien quiero continuar con el asunto del hip hop porque es un tema que he estado trabajando desde hace un tiempo debido a que empecé a observar durante la guerra de Calderón como le llamamos en Ciudad Juárez en el 2007 más o menos al 2012 empecé a observar grafitis luctuosos en memoria de Israel Jonathan esto en Ciudad Juárez en Tijuana había todo un mural urbano todo un la barra de un estacionamiento cubierto de una serie de murales en honor al sueño que así se llamaba un chico grafitero que murió por ahí en una mano de la policía a partir de ahí me interesé por toda la cultura del hip hop como respuesta a la violencia no como el gasta no como el narco corrido sino como lo antinarco corrido realmente y doy con grupos muy locales el Becker el MS Crime en fin hay muchos chicos por ahí que empiezan a hacer raps narrativos referentes referentes a casos específicos de chicos desaparecidos de chicos asesinados de chicas también asesinadas en fin de toda de toda esta población víctima de juvenicidios feminicidios entre paréntesis ese término no es valenzuela el juvenicidio lo usa por primera vez un diputado del PRD de Chihuahua lo digo por aclaración porque no estemos nosotros asignando conceptos a personas que no lo crearon es una aclaración yo trabajo con su teoría del pobrecidismo para marcar mi marco teórico y aclarar sí pero el tema el concepto ya está mucho antes digamos desde el 2008 está por ahí circulando entre los activistas entonces ahí encontré entonces toda una tradición nueva de hip hop mexicano que se desprende completamente del gangsta que sí se reprodujo mucho en la zona de la Ciudad de México sobre todo pero el norte está cantando rap anti narco corrido básicamente y ya aprovecho para abordar el comentario de Alicia me gustó mucho tu idea de esta psicoanalítica de me vengo como vengarse como venirse y una parte de este trabajo habla de la erotofobia como origen de la violencia sexual somos profundamente católicos en el momento que somos muy violadores porque castigamos el placer el sexo se usa como arma de castigo las personas que reciben esta acusación de puto y puta son mujeres y homosexuales nunca un hombre heterosexual eso tiene mucho que ver con esta falta de placer en nuestra concepción del sexo y el sexo masculino es por lo general castigo entonces el pene se usa como arma no como instrumento de placer ahí en el otro día en el congreso de especial artista y herétaro justamente dos de mis becarias presentaron un trabajo sobre la música de banda que es como el costado opuesto de lo que estabas diciendo ay no o sea todo esto de usar el pene como arma como revancha como ¿no? ahora respecto de lo del estado asesino cuando hablabas estaba pensando en un ejemplo no sé los que tengan los que son de la generación del rock como dijo hoy el profesor se acordarán de un caso típico de Argentina ¿se acuerdan de Carlos Monzón ¿verdad? sí bueno Carlos Monzón mató a su mujer arrojándola por la ventana su segunda o tercera mujer porque la segunda había sido una modelo famosa que Susana Jiménez que lo dejó por golpeador y la primera este cuando quiso golpearla era una mujer del bajo ¿no? ella rompió una botella contra la mesa lo atacó le cortó el brazo y le dijo ¿qué me vas a hacer ahora? ¿no? y se separaron él se metió con Susana Jiménez que la había conocido en una película filmando una película que fue muy famosa en los 70 la Mari y después se mete con Alicia Muniz que es a la que mata tirándola por la ventana ¿no? lo curioso es que cuando él se tira por la ventana con ella pero él era un boxeador y sabía cómo colocarse él se quebró solamente la clavícula lo que hizo fue falsificar un accidente entonces yo hice un estudio en ese momento de cómo de cómo los titulares de los diarios trabajaban el tema la mujer que murió luego de discutir con su marido la noche trágica para Carlos Monzón porque terminó en la cárcel la otra terminó muerta al lado de la pileta en la cárcel bueno a lo que voy es que una jueza ordena después de meterlo preso a él hacer una nueva investigación para la que había que hacer una autopsia de Alicia Muniz para ver si se le podía agrandar la pena a Carlos Monzón porque había que determinar si él la había matado la había asfixiado antes de tirarla y ella ya llegó muerta o si también se había muerto con la conmoción cerebral entre la primera y la segunda autopsia mediaron 15 días en esos 15 días desapareció el músculo externo cleidomastoideo de Alicia Muniz que era lo que podía probar que él la había asfixiado eso fue en combinación con el estado indudablemente o sea Monzón era una figura era como cuando Maradona hace alguna idiotez Monzón era el Maradona del voz ahora este caso modificó en cierto sentido las políticas estatales porque se empezaron a crear comisarías con mujeres que tomaban declaración a mujeres violadas y a mujeres violentadas y lo que generó esto no quiere decir que en Argentina se hayan terminado los feminicidios hace 10 días hubo unos casos terribles horribles pero la gente sale manifiesta ha habido huelga de mujeres pero este lo que hizo fue que hubiera una oleada de denuncias de mujeres golpeadas y avasalladas este sujetos de violencia porque lo que nunca pensaban era que a Monzón lo iban a condenar entonces muchas mujeres dijeron si a este que es un boxeador famoso lo condenan a mi marido que no es nadie y hubo denuncias masivas y se armaron las comisarías de la mujer como política de estado lo cual sigue y ahora le salió una pésima calificación a Macri en eso justamente por recrudecimiento de los feminicidios en Argentina pues no agradezco por la recomendación en general por lo que se refiere a la utilización de la música claramente no pude hablar mucho en la crónica del sol pero el tema es que me parece interesante por dos razones la primera pero bastante clara evidente es que digamos él logra desvelar los mecanismos económicos claramente que están detrás de un mercado que después puede involucrar tanto las radios productoras y otros aspectos generalmente económicos pero además me pareció interesante por el tema digamos de la censura y controcensura quiero decir de donde se ubica un poco el derecho de la representación o el derecho sobre una verdad que se cuenta con respecto a algo ¿no? entonces él quería decir por ejemplo había una digamos la verdad oficial del estado sobre ese tema y digamos estos narco corridos en algunos lugares fueron por ejemplo prohibidos se prohibió su transmisión por la radio porque iban digamos en contra de una verdad oficial entonces me pareció interesante que come dentro de su crónica también salgan estos tipos de aspectos o sea él logra meterlo todo y sobre todo se concentra en la frontera chica es decir un espacio que digamos hasta cierto momento quizás no había estado desde el punto de vista periodístico analizado tan hondamente en detalles y logra me parece utilizar también este discurso sobre la música la censura como uno de los detalles que construye un mosaico entonces y luego sí quería aclarar que o sea con respecto a mi trabajo simplemente apareció justo como digamos dar los pilares de donde yo hablo y respetamos como se construye desde el punto de vista sin por el tema de digamos la desapreditación anterior de la víctima antes de la violencia física y tal muchas preguntas buenas tardes bueno primero felicitaciones creo que todas en general las tres mesas estuvieron muy interesantes soy estudiante de la carrera de psicología y bueno me causó mucha polémica la última ponencia de Ainoa me causó controversia lo que mencionaste al final de la ponencia de bueno no para empezar con la pregunta que iniciaste ¿no? de bueno si se deberían de digamos proyectar estas narconovelas o no bueno desde mi punto de vista como estudiante de psicología yo creo que es un arma de dos filos tanto como las lecturas o la literatura o la narcoliteratura yo creo que es de dos filos durante las mesas se han puesto como varias cosas y una de ellas es que se ha roto el tabú dentro de estos aspectos ¿no? mencionaban no me acuerdo en qué mesa mencionaron estos aspectos ¿no? anteriormente no se hablaba era como un tabú no decían absolutamente del narco era como un secreto a voces empezó a salir los corridos los narco corridos las narcoliteraturas y ahorita el boom es las narconovelas ¿no? yo no estoy como de todo de acuerdo en que se prohíban porque vamos volveríamos a esta misma situación del tabú y es que es prohibido no digo la misma el mismo periódico te lo está recalcando día tras día tras día qué es lo que está sucediendo pero vaya por eso me refiero a un arma de dos filos qué intención y cómo lo están sabiendo manejar ¿no? tú mencionaste que era vaya esta nueva como fusión de los narco corridos de narco narconovelas eh si se asemeja mucho a digamos al ideal de Disney ¿no? de que el hombre puede cambiar vaya pero si lo retomamos así ¿qué es lo que está pasando con los niños? ¿no? en este caso los niños es de ayo o las niñas yo quiero ser como la princesita de Disney ¿no? entonces vamos ¿realmente estará bien que tengamos como que esa concepción de Disney sería el único que tuviera miedo? o ya estamos hablando bien de una deshumanización porque vaya citaron también una película que me resulta bastante interesante que se titula Ellie en donde inclusive pasa la imagen donde ya los chavos no 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 hay como una sensibilización a la tortura entonces si nosotros estamos proyectando este tipo de narconovelas en la televisión pese a que cambia este aspecto del hombre ya no es violento ya no es macho y puede cambiar por el amor entonces también estamos hablando de que puede ser un símbolo para los niños de ah bueno eres narco pero no importa porque tu vida va a poder mejorar si encuentras el amor ¿se escuchó? entonces no sé creo que sería ese mi comentario claro es polémico lo que yo propongo es súper polémico esa es la idea no es polémica esa es la idea claro es súper polémico y bueno partiendo creo que el tema de la censura no es no es un tema o sea realmente tampoco es el tema del congreso ya o sea ellos tampoco quieren censurar lo que están pidiendo es que se traslada del horario nocturno o sea como antes que se dan a las 12 de la noche y no a las 9 como se están tramitando estas últimas dos producciones la reina del sur en versión estadounidense y el rosal tijera en versión mexicana entonces bueno pero el tema del horario me parece bastante ingenuo pensarlo también porque creo que los niños en este momento de 9 8 años tienen incluso mucho más acceso a internet que nosotros o sea ellos nacieron con el celular en la mano saben perfectamente bien cómo bajar cualquier tipo de cosa entonces si quieren verlo lo van a ver igual no es que nosotros podamos ni prohibir ni censurar ni cambiar de horario porque además el rating de la serie en este momento en México es sumamente bajo entonces tampoco es que constituyan un peligro en ese sentido ¿por qué? porque no hay mucha gente que la está viendo o sea si te lo este que lo presentó como un producto estrella Rosario Tijera versión mexicana y no ha tenido un buen no ha tenido éxito no ha tenido un gran rating independiente de la hora que la están transmitiendo tenemos Netflix en cambio donde Narcos si tiene un alto porcentaje de vista donde lo más pedido son las series Narcos y eso los niños tienen acceso a Netflix a las 8 de la mañana así que no hay una no creo que haya alguna posibilidad de censurar o de prohibir ese tipo de cosas ahora claro no me parece realmente yo sí 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 creo que las narcoserías en general no son peligrosas por no hay estudios tengo que decir que no hay estudios contundentes respecto a México pero sí bueno como si les mencionaba en Colombia así es donde los jóvenes dijeron que no que para nada o sea ellos no se sentían ni un poco identificados con los narcos tal vez como moda porque era entretenido así como pasó no sé si ustedes supieron de por ejemplo esta telenovela que se llamó Las tontas no van al cielo ¿sí? ya bueno entonces que el personaje tenía un modismo y ese modismo se empezó a aplicar y todas las personas empezaron a copiar ese modismo es un poco lo que pasa con las narcoserías la gente adopta esos modismos quiere adoptar efectivamente el sombrerito tal vez el bigote o en este estereotipo ¿cierto? de ¿quiere tomas un bucana? no me parece peligroso es muy difícil que te compren un bucana realmente o que puedas andar con adoptar la moda narco más allá de adoptar ciertas palabras creo que lo demás es bastante difícil porque se requeriría tener demasiado dinero pero además creo que las narcoserías en general las personas que les gustan las narcoserías las ven al principio hasta final y sí creo que los guianistas han hecho un buen trabajo en ese sentido porque nosotros la mayoría de los narcos los terminamos odiando podemos empezar a querer el señor de los cielos el señor de los cielos era adorable en la primera temporada ahora es un tipo que uno lo odia profundamente y vamos a estar muy felices cuando lo maten entonces creo que en ese sentido los guianistas sí están haciendo un buen trabajo obviamente con matices pero también me parece que los guionistas en este caso y me gusta mucho que los guíos que los escritores en este momento estén tomando los guiones porque es un potencial fabuloso para justamente hablar sobre el narcotráfico plantear los problemas que tiene el narcotráfico plantear qué es la narcocultura cómo se está desarrollando la narcocultura y a mí por ejemplo esta serie señorita Puebla es una de las que más me gusta no sé si alguien la ha visto no es una de las que más me gusta porque encuentro que tiene un espectro completo o sea está esta duda respecto a lo a si me involucro o no me involucro de parte de Valentina de la protagonista está el cuestionamiento moral constante del personaje que se transforma es decir que se transforma por amor pero en realidad la serie es mucho más compleja o sea si el tipo se cuestiona constantemente salirse del narcotráfico a un nivel muy consciente y yo creo realmente en las segundas oportunidades también o sea creo que no no me o sea creo que el juvenicidio porque son narcos es ridículo o sea ah bueno lo mataron pero porque era narco no yo creo que la gente que trabaja en el narcotráfico puede salirse del narcotráfico y espero que sea así que actualmente sea así yo creo que la serie es un potencial muy subversivo en ese sentido yo creo que en lo particular además ha venido a quitarle la máscara también a en todos los niveles a los que están en el poder ¿no? porque antes cuando solamente estaba en la literatura mucha gente no no le novelas o sea no no tenía acceso en cambio ponerlo al alcance de las masas por llamarlo de una manera así o sea más popular pues nos ha acercado a muchos ¿sí? de todos los niveles con estudios en estudios y quitarle la máscara precisamente a los que están en el poder de cómo se involucran también en esto ¿no? porque parecería que ellos siempre están luchando para acabar contra el narco y pues nos han venido a demostrar que pues están corredidos y una vez entonces por eso también creo que es necesario yo respondiendo un poco la pregunta de mi compañera este creo que más que echarle la culpa a los productores o a las televisivas también hay que preguntarnos ¿qué le estamos explicando a los niños cuando los exponemos a este tipo de series ¿no? o sea ¿nos estás dejando que ellos deduzcan por sí solos qué significa todo lo de las series o realmente te sientas con ellos a ver la tele y les explicas lo que está bien y lo que está mal creo que es algo que viene en casa bueno en la educación en casa y no tanto en la televisión o sea si dejas que tus hijos sean educados por la televisión después no puedes o sea ponerte en en un punto en el que esperas que tu hijo razone por sí solo que es bien o que está bien o que está mal ¿no? entonces más que culpar a las narcos series creo que es los padres que exponen a sus hijos sin explicarles lo que está bien o lo que está mal y dejarlos que ellos no los bueno interpreten lo bueno y lo mal si están de acuerdo recojamos la última intervención porque ¿cuántas más había? nada más es una una si te vamos en atrás son tres vamos a estar tres alboreando los años 80 y todavía el calor de los 60 que terminaron bien en grado de los 70 yo estudiaba aquí en la edición de estudios de un gran y a Renato Cacilio incluso al que quiero mucho cuando había desaparecido en algún lugar una compañera discutía el imperialismo cultural etc y decía Armando con sabiduría lo único que nos quiere es sentarnos a los que tenemos hijos al lado de ellos y decirles ¿sabes qué? que esos soldados vestidos de azul muy guapos no son los buenos sino los indios pieles rojas esos son los buenos y esos son los malos pero es totalmente maniquea y era totalmente maniquea yo creo que también partimos también a veces partimos de la exquisitez del que sí saben con respecto a los inverbes uberes o cuasicúberes que no saben nada como si no tuvieran capacidad de análisis son generaciones que crecieron viéndola decodificando una narrativa visual conocen de sintaxis de la imagen conocen los metalenguajes de la sintaxis de la imagen entonces no son o sea no llegan en una orfandad neuronal llegan con un gran error de sintaxe con un arsenal para decodificar tenemos una hija de 17 años a la que yo soy un papá bueno mi papá no voy a entrar en el análisis de bolsillo pero bueno es permisiva la formación como fue la de mis dos hijos mayores y desde chavos han visto lo que pueden ver a cierta en vez lo que deciden ver con la responsabilidad que como padres tenemos y siempre han podido decodificar a donde termina la realidad que empieza la ficción que es no ficción y que es ficción a mi me pasó soy generación comiquera digo siempre comiquero y creo que quiero ser el Spiderman ahora no en aquella porque ya estoy dado al gato cuando era joven no quería ser Spiderman cuando estaba el chavito entonces siempre si el cine y las series de televisión serán mejores que la vida que la vida misma y la vida pues dijo en alguna ocasión yo que me sirva con la sabiduría la violencia máxima de la vida está en el simple acto donde existir y vivir cotidiano entonces entrar al terreno de que si censuramos o no censuramos creo que ni siquiera tenemos que plantearnos tendremos que plantearnos con responsabilidad a lo mejor acabar con el estado de cosas que permite que estas expresiones sean necesarias y voy a utilizar una barra de esa fundidura necesarias estoy totalmente en contra de lo que acabas de decir y perdón no se te va a perder creo que el negocio del narcotráfico como tal en las juventudes no es difícil de accesar al contrario y por eso prolifera porque es muy fácil para un chavito es decir que le estaban vendiendo en la tele un modelo en la cual cualquier o sea en cualquier fiestecita sale con sus ganas y para estar pagando necesitas así tener el dinero a la mano el dinero fácil lamentablemente tienes acceso a través de la agricultura de todo esto este movimiento se me hace totalmente peligroso que no exista un análisis generalizado que no que se estime tanto incluso la televisión o sea que se le diga que toda la televisión es mala es mentira no sé hay programas como como te ven o sea siempre va a haber cosas interesantes signas de verse pero pero en general estoy en contra prolifera porque es muy fácil acceder a ella y por eso no se analica muy buenas tardes yo los quería felicitar por todas las mesas que han arrojado profundas reflexiones también quería decir que coincido con Arturo en el sentido de que hay que cambiar el estado de las cosas o sea el hecho de tener una prohibición no hace que no sucedan las cosas por ejemplo ya estuvieron prohibidos los narcocorridos en diferentes estados y no por eso se detuvo su reproducción o sea estaba prohibida la transmisión por radio pero comprabas el disco y lo ponías en tu camioneta o así entonces la prohibición no creo que traiga ningún provecho y al contrario yo creo que es muy importante que se hablen de las cosas y que porque son como actitudes diferentes ante las realidades una cosa es prohibirlas y otra cosa es hablarlas y educar para que las podamos entender y mejorar la vida en torno a estas realidades entonces yo creo que el estado debería ser más sincero y no promover prohibiciones sino que aceptar las cosas que existen y como que promover la madurez de los ciudadanos para que no les afecten esta realidad si bueno nada más rapidísimo justamente porque ya he tratado de primero se buscó demonizar a los corridos y ahora aparecerse una serie de televisión y quisiera retomar dos ideas que han mencionado la primera prohibir no supone que el problema desaparezca por lo tanto es muy interesante y lo segundo es que estamos asumiendo que el receptor es un huérfano neuronal que es maravillosa esa expresión y que automáticamente se va a ver transformado de manera negativa por estas expresiones culturales pero la práctica desmiente completamente esto paréntesis una parte muy importante del mercado del arco corrido está en la comunidad de mexicanos en los Estados Unidos son música que se produce para ellos no para digamos nosotros como mexicanos dentro de México y se han hecho estudios de recepción y lo que han arrojado es que a ellos les gusta una parte del mensaje pero no el mensaje de su totalidad es decir ellos que huyendo de la pobreza se fueron a buscar mejor vida les gusta cuando les hablan de dinero de lujo de mujeres pero cuando empiezan a hablar de violencia simplemente cancelan esa parte del corrido y se quedan con la primera entonces estamos asumiendo de que ellos se van a volver violentos porque están escuchando un corrido cuando son perfectamente capaces de decir ah me gusta esta parte pero esta ya no tanta cuando me habla de tengo dinero tengo poder tengo mujeres está toda madre cuando me habla de pero descuartice simplemente pretendo que esa parte del mensaje no existe entonces claro no somos huérfanos neuronales y la producción de los virus con las izquierdas está en California exacto y de hecho la mayoría de los narcocorridistas ni siquiera conoce México un punto sumamente importante y eso lo que dice Felipe es súper cierto porque si los estudios narcocorridos que si han proliferado últimamente si demuestran eso exactamente o sea que a la gente le gusta una cierta parte pero en ningún momento piensan matar y una pequeña anécdota el año pasado fui a clase a Chihuahua y a profesores y los profesores de niños y los profesores me contaban que los niños le decían que no tenían ningún interés en convertirse en narcotraficante porque los mataban y ellos no querían morir entonces lo que estaban pensando era transformarse en presidente de la república eso es grave eso es grave pero no es nada una cosita chiquisita sobre los huérfanos la verdad es que yo creo que tenemos que ser le quité las palabras ahí atrás y claro ¿puedo hablar así nada de escuchar? la verdad yo también tenía muchas preguntas para hacer tenemos que agradecer yo sé a todos ¿ya no? ¿ya no? ¿ya no? ¿ya no? no es pregunta es un comentario ¿pueden seguir? ahora la vez tengo que ir ¿pueden seguir? ¿sí? no podemos ya hacerlo más informal ya se pueden preguntar y ya mientras nos vamos a arreglar ¿sí? 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 quizás para cerrar algo que yo debería haber dicho antes Guillermo Hernández Stevens hace 15 años reunió él es mexicano pero vivió todo el tiempo en California y trabajó hizo estudios antropológicos sobre los corridos y trabajó en el UCLA es cercano a mi experiencia y murió hace 8 años pero reunió el primer medio millón de dólares desde los tibios del norte para llevar una exposición maravillosa a la Smithsonian eso es solamente para un comentario adicional y quizás cerrar el tema y le quiero dar la gracia muchas gracias a mi imponente gracias a la asistencia gracias a todos gracias